¿Goku base actual es capaz de humillarse el perfecto? Es una pregunta muy buena, de mi para mi Y es que a principios de Dragon Ball Super se dice que absolutamente ningún Kaiyo incluido los supremos Kaiosamas No son capaces de soportar el poder y mucho menos el rugido del dios destructor Rammus Y si, ningún Kaiyo aguantó, excepto Goku en modo base Y por lo sucedido, se podría deducir que Goku es superior en todo aspecto a todos los Kaios Pero el supremo Kaiyo ya era superior a la fase 1 de Goku en la saga de Buu Entonces no concuerda, por lo que solo tengo una deducción clara Goku actual en base es superior al Super Saiyan 1 en la saga de Buu Pero no solo eso, ya que también se puede ver en un entrenamiento que Kagaroto acaba fácilmente con Freezer base Y peor aún, con Cell reventándole toda la cabeza en un abrir y cerrar de ojos Entonces, por todo lo dicho, Goku en base es superior a la fase 1, a la fase 2 y a Cell perfecto Me sorprende, el poder de Dragon Ball, aunque sea en esto, tiene coherencia El base de Super no es igual al base de la saga de Cell Por lo que hoy por hoy, Goku, gracias al entrenamiento divino En el modo base, podría destruir el sistema solar completo Ganará Brolin, todos los Kaiosamas y enemigos anteriores a la saga de Cell Sinultos.